Música Hola que tal minefriends, como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video Estamos aqui con la guapa La sexy, la bella, la bonita De Flory Sucks Oye, pero porque no estamos en minecraft No se Flory Sucks, pero si es La poli Cállese En esta ocasión tenemos Un unboxing Un unboxing muy bonito, muy precioso Que bonito se ve Estas letras Flory Sucks, me gustan mucho Porque mira, son chinas Chinas, chinas, chinas Y cae aqui dentro Flory Sucks Aqui hay unos regalitos De nuestros amigos de John Marks Que si quieren ver los productos que anteriormente Esta compañia nos envio Picale aqui a la tarjetita Que son Fitchy Spinner Asi que ábrelo Ábrelo, trae cuchillo No, que cuchillo así Asi, asi Con emoción Con emoción Oh Nueva presentación Tiene nueva presentación Oh, se ven muy bien Por que no me haces una de las cajitas anteriores que nos habian enviado Bonalén Mira, si cambio Si cambio Ok Le das tu o le doy ya Flory Sucks Dale tu Le doy ya Rápidamente por aqui Con el cuchillo Oh Vamos a ver Estoy emocionado Veamos, veamos, veamos Aqui dice pero no quiero ver Vamos a ver Vamos a ver que modelo nos enviaron Oh Mira que bonito Ah, mira Dice Gracias por su compra Muy bonito Allí es para que los califiques Vayas a su pagina Si Asi que aqui esta la pagina de Jomaxer Para que la visite Gíralo, gíralo Mira que bonito Que visiten la pagina de Jomaxer Y mira el moralito tambien cambio A ver Si, mira Es diferente Cambio el moralito tambien Es diferente Ajá Que es el nuevo Si, si, esta muy chido Vamos a ver A ver cual sera Una Dos Tres Oh Ay Y ese si mal no recuerdo Brilla en la oscuridad Si Hay que cargarlo Flawisox Iluminalo Iluminalo Oh Se ve muy bien Cargalo Apaga la luz Oh Si se ve Flawisox Mira, mira Si se ve Oh Digo Ahorita es de dia Y no se va a notar mucho Pero si brilla Brilla en la oscuridad Y que modelo es este Flawisox Ese es el Walking Ghost Ok Flawisox Y un truquito Para girar el fidget spinner Con una mano Es simplemente Pones el fidget en la mesa Lo agarras así Y lo vas a patear Con este dedo Y vas a practicar Haciendo esto ¿Ves? Órale Y ya luego Lo agarras Y simplemente Haces Lo mismo Pero en tu mano Interesante Buenos trucos Gio Así es Flawisox Así que ¿Por qué no te abres uno? Muy bien Vamos con el siguiente Dale Yo voy a abrir este Ajá Voy a utilizar el cuchillo bien Porque Ok No muy bien Dale Flawisox Y este Ok Este es el modelo Antes de que lo vaya yo a dañar Este es el modelo Trifidget spinner Así que Vamos a sacarlo Dale Flawisox Tiene igual Lo mismo Ya saben Ajá Viene en su bolsita Ajá Y es Oh El clásico Pero en color azul Oh Se ve muy bien Yo tengo mi propio truco Mira Mira Obvio no soy tan rápida como tú Pero también tengo mi truco Oh Está muy chido Flawisox En color azul Muy bonito Mira De hecho Con algo de práctica Puedes Hacerlo así a los dos Muy bien Vamos por el último Flawisox Y por último Tenemos este Vamos a abrirlo Espero ahora sí Abrirlo mejor Muy bien Y este Dale Flawisox Es el modelo Ceramic Oh mira Dice Gamer Ceramic Burings Oh Vamos a ver Nuevamente Oh se ve choncho Flawisox Vamos a ver Oh ¿Qué? Ah Mira Viene en una bolsa aparte Wow Borale Borale Está grande Mira esto Me recuerdo Encontré la Playstation Mira así Tiene bolsa Oh se hunden Que padre está Esto está súper relajante Mira A B Círculo Cuadro Acá tenemos Cuadro Igual Círculo A y B Y tenemos la crucecita Y obviamente Vamos a girarlo Oh Este es de metal Y el otro también Era No el otro era de plástico Los otros son de plástico Y este es el único de metal Ok Flawisox Está súper padre Oh mira Tiene aquí Una bolita Ajá 23 Tenemos aquí Una ruedita Otra bolita Por acá hay una ruedita Está muy bien Escuchen Eso está súper antiestrés Totalmente gamer O sea si eres gamer Tienes que tener un fidget spinner así Es como el cubo Que tiene como diferentes cosas Pero en fidget Es como dos en uno Está padrísimo A ver Gira bastante Si no Gira bastante bien Y suena Así como Ah no sé Me da como Como cosita A ver Lo puedo hacer con una mano Creo que no Este es diferente Ahí está Ahí está Ahí está Así se puede Oye pero está Súper genial El diseño Flaysox Estas bolitas Ah y se hunden también Está padre porque es de metal Totalmente Está padrísimo Sí mira Así se puede girar de todas formas Así es Flaysox Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y me gusta para hacer esto Todo el tiempo Desestresarme 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 Ya Flaysox Me gusta mucho Cuando estoy cargando Una partida de Overwatch O algo Mientras tanto Estoy así como picándole Y así como acariciando La bolita esta Ok O sea la verdad Si me gusta mucho Está muy chido Este me encantó Flaysox Pues bien Mine friends Estos fueron los fidget spinner Enviados por nuestros amigos De Jomaxer Recuerda que si quieres adquirir Alguno de estos O de los modelos anteriores Que nos enviaron Que te va a parecer La tarjetita Para que vayas Y los cheques también Pues visita su página Porque tienen una gran variedad De modelos diferentes Y la verdad Es que son de muy buena calidad No se ven nada chafas O sea El de plástico No está así Este Delgadito Que no se sienta nada La verdad Está muy muy padre Se siente muy bien al tacto Están de muy buena calidad Así que vale muchísimo la pena Que vayas y los compres Ya saben Si te gustó este video Por favor Regálanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Chequen la descripción De este video Tenemos muchísimos links Para ustedes Ya saben que yo me despido Yo soy Gio Yo soy Farisak Hasta un próximo video Bye 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 bye